Parte de la cultura de Barranca Bermeja y resulta que el encerramiento de eso es una gran injusticia con lo que están haciendo con la cultura de Barranca Bermeja. Muy bueno, muy bueno porque pues se ve como más orden y no pues que siga todo mejorando. El trabajo que tenían que hacer ya la máquina no se ha hecho. Ahí había un señor que estaba haciendo eso y no lo dejaron hacer las cosas. Le echaron la policía, no sé quién le echó eso y el señor dejó eso así y se fue. Los polines, la mayoría de esos ya están pobridos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se terminan de pobrir los polines, eso se va a ir a bote. Entonces, prácticamente el encerramiento no era tan importante como los polines, es el cambio de polines. A eso le faltan unos polines y eso ya se está como poniendo la diada. Y eso es un riesgo para nosotros, aquí que hasta que se caiga en este momento. Aquí no van a perjudicar los carros y todo, porque este es el sitio de nosotros trabajar siempre. El trabajo que hicieron quedó muy bien, pero en realidad era más bien como cambiar los polines, que es lo que estaban deteriorados.